Por el Día de los Derechos Humanos, resulta ahora que en Ecuador hay 41 perseguidos, según la SEDU. Los 7 de Cotopaxi, los del Central Técnico y los 10 del Uluncoto. Los grandes perseguidos políticos del presidente Correa. Los 7 de Cotopaxi, militantes del MPD, se tomaron a la fuerza la gobernación de Cotopaxi, la fatídica jordada del 30 de septiembre. A la fuerza. Y según la SEDU, no debieron ser juzgados. Los del Central Técnico dejaron policías heridos, destrozos a la propiedad privada, ventanales rotos y destrucción de locales comerciales, daños en bienes públicos, motos policiales, señales de tránsito destruidas y por estos claros delitos, los causantes fueron enjuiciados. Por cierto, solo los mayores de edad. Pero, según la SEDU, no debieron ser juzgados. Los 10 del Uluncoto, perseguidos políticos. ¿Perseguidos políticos? ¿Y las evidencias? En un estado de derecho se persiguen delitos y aquí hubo hasta bombas panfletarias que pusieron en riesgo la vida de las personas. Se investiga y se descubre esto. Un cronograma de actividades a cumplir. Se incluían evidencias de la bomba panfletaria colocada en diciembre del 2011, durante la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo que incluso quedó registrado en un teléfono celular de los detenidos. También se encontraron manuales muy detallados de cómo elaborar bombas explosivas. Así, por ejemplo, una bomba panfletaria que no explotó fue hallada en el Ministerio de Relaciones Laborales y su manual, encontrado dentro del departamento de los 10 del Uluncoto, exactamente la misma. Manuales de Química. Un curso intensivo de explosivos. Las bombas panfletarias que explotaron en el 2004 en Quito, Guayaquil y Cuenca y las bombas que explotaron en el 2011 en las mismas ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, acciones que en ambos casos se dieron en el mismo día. Todas estas acciones de bombas panfletarias relacionadas entre ellas. Manejo de armas. Curso básico de combatientes. En las computadoras de los detenidos, fotografías de entrenamientos militares de integrantes del Grupo de Combatientes Populares GCP. Fotografías, fotografías y más fotografías. Por cierto, de personas posando con armas y cubiertos los rostros y el logo del Grupo de Combatientes Populares por todos lados. Todas estas evidencias fueron expuestas durante el juicio y fueron reconocidas por los mismos acusados. Y con semejantes evidencias, no debieron ser juzgados porque la SEDU dice que son perseguidos políticos. 41 perseguidos políticos según la SEDU y su titular en Diario La Hora. En un estado de derecho se persiguen delitos y mientras vivamos en un estado de derecho se sancionarán esos delitos. La SEDU y su titular en Diario La Hora. La SEDU y su titular en Diario La Hora. La SEDU y su titular en Diario La Hora.